¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Miguel ¿Qué te pasó Belén? Nada, tuve un problemita en la casa ¿Qué problemita? Bueno, hice una cáscara de banana y me resbalé y me fui al suelo Bueno, perdóname, no me estabas riendo de vos Ya lo sé, Linda ¿Te duele mucho? Pero, no, es nada más un pajín Aparte cuando te veo reír, todo se me pasa Amor, ¿cómo te haces? Estoy bien ¿Qué hijo me me tomó? ¿Te le conté lo que pasó? Sí, me caí en el suelo Sacita, divina ¿Cómo te vas? Bien ¿Todo bien? ¿Tienes jugar a las cartas? No, señorita, es que tiene que ir a hacer la tarea Oh, es cierto Todo bien porque te lo digas, ¿eh? Te doy un besito Por favor, te pido contarme qué pasó, ¿cómo fue? Mira, no sé, me al principio iba caminando por la calle y de repente me agarraba Pero, ¿reconociste a alguien? No, no sé, yo solo sé que eran dos tipos ¿Y no te pareció que alguno hubiera conocido? No, no, no lo vi, yo no sé lo que estaban buscando Bueno, está claro Está claro, estaban buscando a asustarte Bueno, si era eso te juro que lo consiguiera No sé perfectamente quién está detrás de tu beso ¿Qué estás diciendo? Estoy seguro, estoy seguro que fue No, Martín, tu papá sería incapaz Mi padre es capaz de esto y de mucho más, ¿no te das cuenta? ¿No te acuerdas cuando vino a tu casa a ganacarte? Bueno, pero los dos estábamos nerviosos, yo creo que él habló por hablar No, no, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo, pero te juro que esto se terminó ¿A dónde vas? Voy a aclarar a mi padre y voy a enseñar cómo son las cosas No, Martín, no, para, ¿qué vas a hacer? Voy a montar la cara No, Martín, no No te voy a dejar que hagas ninguna locura Por favor, te pido, Belén, dejáme pasar ¡No! Si vos vas y le pegás, te vas a convertir en lo mismo que él ¿Por qué está gritando? Porque es un juego Este juego es tan raro Si algún día se oscarga, no hay Agente, yo por favor que nos tranquilicemos No me pongas peor de lo que estoy Ok, 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 explícame qué querés que haga, ¿qué hacemos? No, por favor, lo único que quiero es que nos olvidemos de esto cuanto antes ¿Cómo nos vamos a olvidar? Por favor, no te des cuenta que si yo no lo paro a mi padre ahora, esto se puede volver a repetir Sinceramente no creo que haya sido tu padre No fue este el tipo de amenaza que él me hizo A ver, ¿entonces quién fue? No sé, alguien del sindicato, yo últimamente no estuve diciendo ninguna orden No, 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 no puedo haber sido gente del sindicato, pero vos no conocés a mi padre, venían escapar a hacer cualquier cosa Sí, pero no contra mí Decidí acercarse a vos Y esto lo alejaría mucho más Sí, eso no No puede ser Por ahora no tenemos que hacer nada Mirá, a mí me encanta que me defiendas Me siento muy protegida Yo quiero que entiendas, tengo que averiguar quién fue, no me puedo quedar tranquila Pero por favor, prometeme que no vas a ser nada violento, por favor Está bien Está bien, te lo prometo De todos modos te digo, a mi padre igual lo voy a dar ¿Por qué lo hiciste? ¿De qué estás hablando? ¡No te hagas la idiota! Bajá la voz que te pueden escuchar No me importa ¿Por qué me traicionaste? Déjame en paz ¡No! Hasta que me digas la verdad Vos diste el aviso ¿Sí o no? Sí, fui yo ¿Qué le pasó de la entrada? Zafo Cuando estaban por darle el escarmiento Llegó el hermanito con unos amigos y la salvaron Bueno, me alegro Porque lo que ibas a hacer era una estupidez No era el momento adecuado Yo te avisé, Ginette Si hacías algo Le iba a contar todo a Ramiro Así que vos te lo buscaste Hernán ¿Eso es lo que querés hacer? Muy bien Dale, toma Chamalo Dale Hernán Si sos tan valiente ¿Qué estás esperando? Date el gusto Destruí en un segundo lo que nos llevó tres años construir Lo voy a hacer cuando a mí se me dé la gana Hazelo cuando quieras Pero eso sí Olvidate de volver a trabajar en ninguna empresa en Argentina Si no apareces flotando en el río, claro Tampoco la vas a sacar barata No, es verdad No creo que a don Ramiro le guste saber que le metan los cuernos Pero menos le va a gustar saber que el que se los metió fue su hombre de confianza Con el que comparte tanta información comercial Mira Hernán Si no tenés las agallas suficientes Yo te recomiendo Que te quedes tranquilo Y que me dejes llevar adelante este asunto a mi manera ¿Entendés? Está bien Hace lo que quieras Pero yo te aseguro Que algún día voy a hacer reventar todo por el aire Me parece bárbaro Pero hasta que llegue ese día Déjame en paz Tengo mucho que hacer, Hernán Así que te agradezco muchísimo la visita Pero no te vas a tener que ir ¿Estás a eso? Mmmmm Cuchi-cuchi Con el sabor, con el amor Si, ¿cómo zafaste de la vieja? Si, no, el mérito es de Clarita Me dijo, escondete en mi baño y eso no le empezó a hablar, la verdad que se portó 10 puntos. ¿Pero qué le dijo? ¿Cómo hizo que se muera? No sé, empezó a meterle un verso de que la fecha era de un vecino, de que la vecina la tenía en vida, por eso la llamó. La vieja mucho no se lo creyó, pero se lo tuvo que masticar. Es Clarita, no me la tenía de chamuso ahí con la vieja, bien. Es que es una santa, la verdad después de lo que le hicieron acá a ustedes, todavía los desciende. Mirá, ¿querés que te diga? Para mí Clarita está muerta con vos, Juanita. No seas salado, nene, no seas salado. Somos amigos y nada más. Además acá hay otro problema, que la vieja puede venir en cualquier momento. Y con los retrocíales, ¿sabes cuándo va a caer esa mujer? A la mitad de la noche van tanto dormidos. Y si es así, yo estoy muerto, porque si se da cuenta que estoy yo acá, me raja. No, la solución acá es que Clarita se queda a dormir. Clarita se queda a dormir. Gracias.